A cubetazos, así es como deben enfrentar los incendios en el municipio de Boechío, narraron miembros del Cuerpo de Bomberos. Es una necesidad urgente que necesita Boechío un camión de bomberos, porque ya se han quemado varias casas, y los bomberos aquí trabajan con cubetas, no hay un camión de bomberos. Incluso también se llevaron la ambulancia del 911. Hemos tenido que, prácticamente cuando vamos al vecino, y los tanques que están llenos de agua, nosotros con la cubeta vamos sacando y corriendo a ver si podemos combatirlo. Esperan que el gobierno se haga eco de la necesidad, ya que la alcaldía no cuenta con los recursos para la adquisición del camión, aseguró el alcalde en su rendición de cuentas. Bueno, el camión de los bomberos, andamos detrás de eso, porque el ayuntamiento en sí no tiene los recursos para comprar el camión de bomberos. Y sí, estamos entregando un camión 2023, 0 kilómetros hoy, compactador. El camión hay que, tenemos que tenerlo aquí. ¿Y no tiene? No. Desde el 12 de octubre de 1999, a la fecha de 24 años, el municipio de Boechío no cuenta con un camión de bomberos para sofocar los incendios en la zona. Desde Boechío, provincia de San Juan, para Telenoticias, Ángel del Carmen. Desde Boechío, provincia de San Juan, para Telenoticias, Ángel del Carmen. Gracias.